Mi carne magra se consagra porque a cada nueva entrega hay un oído que se alegra de que aún por tener infecita el flow en todas reglas llega a tus conclusiones como ladrones en apagones generales esta peña frota sus manos por buenas instrumentales y mientras bailas en el bali yo me junto con mi gente para ser lo contundente como en Cienma, Wasigari, Vario Pinto, Panorama, Picadura, Duricangi es todo lo que ves, mestizaje de talento, caliento el asiento de artesano lirical soy de la generación que tuvo que comprar revistas pornos para darse amor puntal no creo que sea capaz de susurrar cuando el micrófono se encienda quien da más entienda que en Valle Inclán no hay lugar, pancís de mierda ven pa'ca toca la sesión de acupuntura, versos son agujas puntiagudas en tu estructura vaya odisea en el océano atlántico hay muchos grupos que nadan y pocos que surfean tus fans están pa' darle una nueva visión con cara de estampa se estampan contra la decepción debajo de esta mina del lápiz guardo un lenguaje que tendrás que dedicarle horas pa' entender el mensaje en este barco a con pañado me desmarco con la sutileza de un killer del área golpeando el balón me asomo desde el Teide y veo paz entre los pueblos micrófonos, autóctonos, gramófonos isleños trae un sueño con empeño y desde chico, música y rap como tema favorito Valle Inclán como plan en escapatoria, olvida los problemas con cantos de victoria sube a la noria, mira desde arriba, verás versos de lava fluyendo de la cima en la tarima tantos vives y un micrófono, monólogos, homólogos, no prólogos, monótonos dame un tono que yo canto como quiera, no hay problema que me apoyan los colegas autóctonos, micrófono, un café monótono, un tono dio, un baño monocromo de color a tu pensar verbo realocuaz, hambre voraz, reambulando entre sonidos, unidos bajo este rap denominación de origen, afligenamente débiles, obligate a ti mismo, derroca, sutiles vínculos, traslúcidos me quemo entre las guiabas del ayer, traducido a tu lenguaje, es un viaje por emprender soy Javiwan, cabalgando la cordura, estas alturas de la vida, heridas, ya no suturan, manipulan dimensiones habitan en condiciones insufribles, viviendo el límite de lo creíble aquí tenemos sol, chicas guapas, lluvias torrenciales, políticos que mienten en televisiones locales palmeras, campos de golf, un millón de bares, centros comerciales y raperos reales el jardín de España dice, estamos de acuerdo, donde salgan a pasear pa' que caguen sus perros canario, canario, tienes el síndrome foray subido, yo te destierro pa' la isla del hierro conocemos el infierno, pero no el invierno, hardcore, leño, yo soy libre, no tengo dueño me como las S, el rap siempre apetece, me lavo las heridas con el atlántico y escuece ven a mi isla trópica, con tus padres los burqueses, a un hotel de 5 estrellas, disfruta de la playa aquí cada uno hace lo que le apetece con su vida, micrófonos autónomos se tiran en piscinas de ritmos que vivo, digno de este ton escribo con el corazón cada micrófono a un amigo, tú mirando pa' tu ombligo, yo te obligo a que mires pa' aquí capto tu atención con mi company somos MC y no digas que no, somos los litros de los guanches autóctonos esto es Tenerife, corales de arrecife, me presento soy el matarife el matarife de tu puta estipe, salgo de canarias en cajas de mimbre somos intiendos convertidos en ley, en el inframundo yo soy el rey a ti utilizamos para el asil el alma, para resaca guarra, pa' follar mi antifaz tus rimas de mierda salen a cuenta gota, no duras ni un asalto, este cacho de tropa TF se coloca, por eso flota, no se equivocan, te callan la boca, ok? 2666, nosotros morimos por la lava del Teide si vives dentro del volcán sabrás del peso de mi magma o lava Lucian se deja el diafragma en vallin' clan si graba será por el placer que siento haciendo el rap, baby? canarias suena fada aunque nos pongan trabas, b-boy a ciense años donde estaban cuando yo grababa en cinta sin pintas ni nada noise, fuck de pentagrama cuando convertía cada drama en un tema y me divertía ardían los problemas entre llamas, nada es similar a eso, amigos? has sentido el peso de mil versos dentro del ombligo? yo si, solo me olvido viendo un graffiti del pésil o escuchando a pdl ya sufrí dentro como un directo de jay la moda en tu mentón contundencia como contusión, de las islas procede la incisión que causó tu hemorragia, vallin' clan la posición estratégica tema el ciclón en forma de métricas endémicas estirpo tu ilusión como la química, dos pa' un es lo que vale tu lírica en este clima de tiritas, titiritando estás por el frío de esta cripta te debilitas aunque insistas las autopistas no me excitan prefiero que dividan o que simplifiquen su tinta nací de una sombra extinta de ahí la rabia puesta en pistas con funky y el no me hables soy autista yo cierro los ojos para no contemplar tu menestra bajo un cielo gris te conocí, tosío y la litosis oxilé, divisé oasis que nunca alcancé dejé mi cuerpo a la intemperie entre serpientes pendientes de un hilo paseé noche, paseé con sigilo, me di calor al pilos en barfiro taché el hombre, siempre pánico, subí por cumbres para ver un mundo panoráfico me acostumbré a los hélidos, al ocálico, al capricho del entorno para uno el contorno de un nicho, a unos válidos hay mucho barro pa' este torno, pocas figuras hechas con las que no me conformo sigo en la lucha, con flechas de nightwear por adorno cortando los arraigos del ayer escucha más lejos, si cabe, quizá vuele lejos no habré otras normas para el rap que la canaria colonia en un país de pobres estructuras cuando veas alguna chispa por ahí no entran más plásticos en la repisa del coleccionista para variar en vallín clan, saludos de la papa, ¿por qué? tu mirada de estas caras, hay más allá verás la nada que añoras a la peña, encerrana y afilada como modas distan de tus pintas, ese te incrédulo bocetos agrios, cálidos, mareos, tonos amarillos en la piel, piscinas con el pin, distrito de Carabanchel yo, represento la voz de una tierra que de España es colonia el maremoto que se avecina, aterra, acá hay a tus calumnias, canaria la columna, el pilar, lo pilla, somos liendres en tu sola capilar, caterpillar, como FB en Londres, te pudre pioneros en tu Pioneer, tengo duende, ¿dónde? en las espérides, vibraciones como un Fender, se funde el crossfader soy la mordida de un Stafford, FDL, los hunde con confort doy color con estrofa, al calor de estufa pura trufa, rompo cadenas tróficas tu crew trafica, mis cielos estafa, welcome to África canarias en la casa, desde Tarraza, FDL te arrasa en prosa, derrito MCs como a grasa no gimmicks, cuando agarro el mic, get busy como Eric tumbo casa, yo disparo al Chery, get a tu click de Sarasa y hago guadlo, coño, veis leños, lejos del hogar tanto lo extraño, que estoy fuera de lugar hasta en mis sueños micrófonos autóctonos, soportando el bollorno mi bajo cloroformo, con el olor del morbo informo que me formo cada día, como el cielo de mi extraño, esta mierda es esencial, como DaShiny mi entorno es uno contra uno, eterno, versus todo no hay trastorno si hay música, no hay retorno si no hay África no hay sobornos entre bombos y cajas, que al juntar se hacen porno al límite adorno, listen, la práctica trae el manejo, no el arte dame dos frases más, que vuelvo a hipnotizarte no es de noche, en la isleta hunda el sol, no pierdo el rol el broche, pa, música y amor sorpresa, quince ganes quedando pa'l recuerdo sin pasar por canso, no quiero fans quiero apoyo pa' volver a recordar la causa el porqué del comienzo, relleno anexo sin mirarlo pero hoy si, esto es pa' ti, si sigues ahí será por algo hoy lo hacemos blando, amando cada acto, vivimos en plano secuencia los sueños, no son más que otra manera de seguir pensando aquí cavilando, como morir trabajando y que no se haga pesado, mi hija desquiciado mi papá puede jurarnos rap, 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 rap rap underground isleño una senda oscura en el macérico su pueblo, si no se sale del duelo de canaria rap underground isleño tú nace en dos a las masérico su pueblo, una silla del mal duro de canaria rap underground isleño tú nace en dos a las masérico su pueblo, una silla del mal duro de... football de canaria �- encouraging Súperaño